Oye, ¿pero tan famoso es ese Luis Yash? Uy, en Cataluña es famosísimo. Oye, que aquí también es muy conocido, ¿eh? Pues yo en la radio no lo he oído nunca. Ni lo vas a oír, Clara. En la radio y la televisión solo cantan los cantantes del régimen. O sea, los que no se meten con Franco, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que sí. No es que la censura a Luis Yash prácticamente no le deja actuar en ningún lado. ¿Y cómo que le dejan cantar aquí? Pues no sé, como es una parroquia pequeña, pues seguramente creerán que no se puede armar mucho lío.